¿Qué tal? En esta ocasión haremos el repaso de una habilidad de suma importancia en nuestra labor de formación de lectores y me refiero a la comprensión lectora. Muchas de las veces no leemos porque no entendemos, no hacemos porque no entendemos, no actuamos porque no entendemos, nos equivocamos porque no entendemos. Uno de los métodos por excelencia de la enseñanza de la lectura es el silábico, ese en el que aprendemos cómo suena cada letra con las diferentes vocales. Posteriormente vamos juntando sílabas para formar palabras mismas que no representan nada en la primera lectura, pues se convierten en mera repetición. ¿Quién no recuerda el clásico mi mamá mi mima? Que más allá de un reconocimiento del amor maternal eran trabalenguas. Aunque todos teníamos madre, pocos entendían lo que era el mimar. No importaba el sentido de la frase siempre que fueras capaz de repetirlo de forma clara y rápida. No se trata de hacer una cacería de bruja respecto a los métodos de enseñanza o modelos educativos. Es señalar el punto débil al que nos enfrentamos para mejorar el desempeño educativo o laboral. Como mencionamos en un principio, algunas veces nos equivocamos porque no entendemos. Por ejemplo, como padres se esforzaron en que sus hijos memorizaran las tablas de multiplicar, incluso se vanagloriaban porque podían preguntarlas de manera salteada y el chaval respondía de manera correcta. Pero la frustración venía cuando reprobaba los exámenes de matemáticas, los problemas en particular. Les cuento. La falla estaba en que cuando el niño leía el problema, no entendía exactamente qué debía hacer, pero cuando el padre o el maestro lo desmenuzaban, se daba cuenta que era capaz de resolverlo de manera correcta. Un bajo desempeño escolar puede estar ligado a la poca o no la comprensión lectura. Y si no se atiende, el problema se agudiza hasta hacernos sentir imbéciles por no ser capaz de seguir las instrucciones de un manual que nos indica cómo armar un mueble. El punto es claro. La lectura es clave para un buen desempeño. Si fomentamos la lectura recreativa, podemos mitigar el problema de la comprensión. Y es que cuando leemos algo que nos interesa, vamos más allá de lo que está impreso. Si no entendemos una idea, acudimos al diccionario con las palabras que desconocemos. En el supuesto que usted se interesa en la jardinería, se encontrará con que un tiesto es lo mismo que una maceta. Y un jardinero le dirá que los pensamientos florecen en invierno y los no me olvides en primavera-verano. Así, usted sabrá cultivar un hermoso jardín durante todo el año. Entonces, no se trata de cuánto leemos, sino qué aprendizaje nos deja todo lo que leemos. Hasta la próxima.